Después de este vacilazo de tercer año, nuestro producto se llama Los Alejos. Este producto es una torta muy lenta que a continuación le va a dar los ingredientes. Esta torta está compuesta, va a ser una torta que tiene un pechis o tiene canela, tiene de adorno una cereza en la parte superior y también está rellenada con marcar. Bueno, esta torta cuesta dos soles. ¿Por qué? Porque tiene una buena presentación y ha generado una gran salubridad para los consumidores. Gracias.